Por su parte, legisladores del PAN expresaron su interés para que los beneficios del petróleo y el gas no sigan usándose solo para el gasto corriente de nuestro país. En tanto, el PRI advirtió que los riesgos que se presentarían de no modernizarse al sector energético. Por eso me recuerda a Saramago y no más les digo el final de sus palabras. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos eso es suya. Esta patria no les pertenece porque no se la merecen.